Muy bien, ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos ver si desde el Consejo se está hablando, al menos en el ámbito de la Comisión de Transporte y Tránsito, que usted integra, la cuestión de los colectivos. ¿Qué se está hablando en Comisión, aunque sea? A ver, sabemos que hay proyectos, no tienen mucho sentido en este momento, tienen que ver con los aumentos del boleto y demás, pero también informes que habían entrado al Consejo Deliberante sobre la situación de la empresa y el transporte en general. Hoy, con todo esto paralizado y 22 días sin colectivo, ¿qué se habla en la Comisión? Así es, yo formo parte de la Comisión de Transporte y, mirá, la verdad que no se habla, está todo paralizado, no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del oficialismo. Nosotros, en su momento, hemos solicitado un pedido de informe justamente para que los informes qué era lo que estaba pasando, o sea, con el tema de la situación de la empresa y qué eran los acuerdos que llevaba adelante tanto el municipio con la empresa, con lo cual no tuvimos ninguna respuesta. Hace dos semanas volvimos a insistir con ese pedido, incluso yo personalmente he interpelado, ¿no?, al presidente de la Comisión de Transporte la semana pasada y justamente solicitando de que nos brinde algún tipo de información de qué era lo que iba a pasar, porque es sumamente grave que hace mucho tiempo no tengamos el servicio de transporte y que, a su vez, también me llama la atención de que la gente, digamos, no diga absolutamente nada. Entonces, por parte del oficialismo y sus representantes, no tuvimos ningún tipo de respuesta, o sea, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces, estamos a la espera de ver qué es lo que va a suceder, porque, como te digo, nosotros, en su momento, en la sesión anterior, nosotros, no nosotros, ellos tienen mayoría claramente en el Consejo y se le atribuyó facultades con respecto al tema del transporte que nos competen, ¿no?, a nosotros, a los concejales, se le atribuyó al Poder Ejecutivo. O sea, que, en principio, son ellos los que tienen que resolver. Nosotros hicimos los pedidos correspondientes y no tuvimos respuesta. A ver, ¿qué tal? Le voy a saludar al concejal. Pero así, aunque no haya una respuesta oficial, informalmente, ¿no les dicen qué está pasando? O sea, todos sabemos que la empresa no le pagó los sueldos, los empleados están de paro. Esa es la foto de ayer. Pero la película que se viene, ¿cuál sería? Empresa municipal, vuelve, sigue crucero, llega otro. ¿Tienen esas perspectivas? Claro, por lo que más o menos nosotros, información que nos llega, que en realidad esto no tiene que pasar porque ellos tienen la obligación de brindarnos información a nosotros, es que va a llegar, digamos, están evaluando de que llegue otra empresa. Yo, con respecto a esto, tengo una posición bastante personal, desde que asumí como concejal. Yo digo que Formosa, en este sentido, volvía a la realidad. Porque si nosotros, si teníamos nosotros un servicio de transporte, no era gracias al esfuerzo del intendente, sino que acá había tres actores. Entonces, nosotros teníamos, por un lado, la empresa privada, que tampoco es santo de mi devoción, esta empresa en particular. Teníamos la empresa privada, que era el que corría en riesgo, poniendo las unidades, como cualquier empresario que pone en riesgo su capital. En este caso, ponía en riesgo las unidades, abonando también el salario de los trabajadores, en su momento, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Y, por otra parte, teníamos el Estado Nacional, que era el que ponía los fondos, ¿no? Que era el subsidio. Lo que garantizaba que haya, en este caso, flujo de dinero, que es lo que en la provincia no hay, porque esa es la realidad. Y, en tercer lugar, teníamos el municipio. Mi pregunta es, es la pregunta que me hago de que asumí como concejal, ¿qué aportaba el municipio? O sea, ¿el municipio daba facilidades o ponía trabas para que se dé o no un buen servicio? Fíjate el análisis que yo hago. A ver. Cuando la plata, fíjate, cuando la plata ponía el otro, que en este caso era el Estado Nacional, el municipio exigía que tenía que tener como mínimo 90 unidades, una frecuencia de 10 minutos, y tomar a los empleados con la antigüedad que venía de la empresa anterior, ¿no? Pero ahora, como digo yo, los genios del Ejecutivo dicen que con 40, porque lo escuché también a Olivera, dicen que con 40 colectivos se soluciona el problema. Porque antes, como digo yo, cuando el dinero lo ponía otro, había muchas exigencias que ni siquiera garantizaban un buen servicio, porque todos sabemos que, si bien estuvo subsidiado todos estos años el servicio de transporte, nunca, nunca se brindó un buen servicio. ¿Y por qué con menos ahora, o sea, por qué con menos requisitos se va a prestar un mejor servicio? O sea, esto demuestra que Milley tenía razón cuando dijo, porque ustedes habrán escuchado seguramente que el presidente se repitió hasta el hartazgo, que él dice que la peor manera de gastar el dinero era gastar la de otros en otros, donde sí había dinero, pero nunca hubo un buen servicio en este caso. Por eso justamente yo no creo en los subsidios, y por eso yo en su momento también voté como voté. O sea, es que, como digo siempre, la república del subsidio es lo que hizo que casi quiebre el Estado Nacional, y yo como concejal no puedo proponer, como concejal no puedo proponer como solución esta medida, ¿entendés? Que es la causa generadora de la crisis que estamos atravesando a nivel nacional, y mucho más en la provincia de la ciudad de Formosa. Porque al ser una ciudad en la provincia más pobre del país, claramente que nosotros vamos a sufrir mucho más. ¿Y es viable un servicio sin subsidios, diciéndole, por ejemplo, a los usuarios, en medio de esta crisis nacional de la que habla, decirle a los subsidios, bueno, van a pagar 1.500, 2.000 pesos el boleto para que no haya subsidios y sea viable para el servicio? ¿Es posible que funcione un sistema así? Bueno, claramente no, claramente no, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo digo que con respecto al precio del pasaje, yo digo que en realidad, si vamos al fondo de la cuestión, el precio del pasaje no es caro, lo que pasa es que nosotros estamos empobrecidos, es lo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Sí, sí, como su mandatoria. Por eso hay que cambiar el punto de discusión, o sea, acá la cuestión no es el valor del pasaje, sino que los sueldos son de los más bajos del país. O sea, por eso también podemos comparar con la provincia de Corrientes, que siempre hacemos un paralelo, a men de que nosotros, como sabemos, en Formosa dependemos de la coparticipación en un 95%, somos la provincia, la ciudad más pobre del país, y que carecemos un sector privado que es el único que genera riqueza, porque esa es la realidad. Entonces nosotros, obviamente, que vamos a sufrir muchísimo más, pero en realidad el precio del pasaje no es caro, lo que pasa es que se está sincerando todo y queda de manifiesto en la pobreza en la que nos trajeron el gobierno de la provincia hace mucho tiempo. La pregunta es cómo, a ver, si le doy, como dice algún periodista en televisión, me gusta, le doy la llave a la concejal, le digo, hacete cargo de los colectivos. ¿Qué hacen? Mirá, yo, como digo siempre, yo creo en la libertad y en la actividad privada. O sea, fíjate que la empresa, bueno, era una empresa privada, si bien era el servicio público, pero era una empresa privada la que garantizaba el servicio, ¿no? No el municipio. ¿Por qué, en este caso, si al municipio le interesa, ¿por qué el municipio no compra los colectivos? ¿Por qué no paga a los empleados respetando su convenio colectivo? Porque hay que respetar el convenio colectivo, no hacer cooperativas y pagarle como un empleado municipal. Hay que respetar el convenio colectivo y todos los requisitos que se le imponen a una empresa privada. Yo, en este caso, yo creo en el servicio, yo creo que el servicio, según tu pregunta, debe ser garantizado como un servicio privado de interés general. O sea, esto significa que el que te va a garantizar el servicio es solamente el privado y que el negocio del municipio tiene que ser solamente que haya colectivo en la calle y que el municipio, el Estado municipal y provincial se preocupe más por mejorar el poder adquisitivo de la gente, que es lo que yo vengo reclamando. ¿Y quién pondría, por ejemplo, el valor del boleto? Y no, y la empresa. O sea, el Estado tiene que limitarse solamente a controlar que se preste un buen servicio y que haya, ¿no? Que garantice que haya colectivos en la calle, cosa que no hay, y que se preocupe más por mejorar el poder adquisitivo con medio de la gente. O sea, vos sos de la idea... Permíteme tutearte, Macarena. De la idea que venga cualquier... Una persona que dice yo quiero dar esta línea de tal barrio a tal barrio, tengo 10 colectivos y quiero cobrar tanto. Y el municipio otorgar o no la concesión, digamos. Claro, claro. Bueno, obviamente que en ese aspecto va a ser la gente la que va a convalidar o no el tema del servicio. Si la empresa presta un buen servicio y al usuario le sirve, justamente ya queda en la libertad del usuario de elegir o no usar el servicio de transporte. Pero como digo yo, o sea, el Estado, lo único que tiene que hacer, según mi concepción y según mi ideología, el Estado lo único que tiene que hacer es intervenir para que en este caso haya un buen servicio, la empresa brinda un buen servicio y nada más, o sea, no tendría que fijar... ¿Y cómo regulás eso de que es un buen servicio? ¿Cuál es la línea de medición? Si bueno, a partir de acá es malo y a partir de acá es bueno. Y bueno, que se respete la cantidad de unidades en circulación de acuerdo, ¿no?, a la cantidad de barrios y de acuerdo a la población de la ciudad. ¿Y quién determina eso? Que haya una frecuencia de... ¿Y quién determinaría eso, concejal? Y bueno, en ese caso sí, que determine justamente el Estado, el Estado municipal. Pero que... El Estado va a regular, entonces. Termina siendo regulado, digamos. Claro, que termine siendo el funcionamiento. No el precio, o sea, que lo único que no regule... Pero no el precio, exactamente, exactamente. Bueno, pero yo le tengo que asegurar, el municipio le tiene que asegurar que haya colectivos durante todo el día, no en los áreas picos nada más. Digamos, tiene que haber cierto marco referencial operativo para una empresa. Exactamente, claro, por supuesto. Pero que se limite solamente a eso, a eso a lo que voy. Bien, bueno, ahí está. Veremos qué ocurre, pero mientras tanto, silencio de radio en la municipalidad. Silencio. Sí, totalmente. Estamos a la espera y bueno, nada, hoy tenemos sesión a la tarde, pero bueno, es un acto... Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo por la tormenta, digo. Sí, tenemos sesión, pero la verdad que es un acto de presencialidad nomás, porque... ¿Se acaban alguna ordenanza en las últimas dos semanas, tres semanas? Prácticamente no. Así que nada, estamos a la espera y a su vez cuando sumí también me llamó poderosamente la atención, yo me imaginaba que el Consejo funcionaba de otra manera, digamos, como que había... A ver, ¿cómo lo pensaste y cómo es la realidad? A ver, ¿cuál...? Claro, claro. Bueno, que había mucha más actividad y trabajo por parte de los funcionarios, que no sé, que teníamos que tener días de comisión mínimo cuatro o cinco veces por semana. Yo estoy acostumbrada a trabajar, yo trabajo hace once años y en el sector privado, vos trabajás mañana y tarde, cumplí horario... ¿Y cuántos días de comisión hay ahora? Y nosotros tenemos tres días, lunes, martes y miércoles, pero la realidad es que prácticamente no tenemos actividad, solamente tenemos actividad a los martes, que es la comisión en la que yo integro, que es la comisión de transporte, integro la comisión de transporte, la de defensa del diseño... Bueno, ayer se reunió la comisión de transporte? Sí, 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 pero no... ¿Pero de qué hablaron? No digo de qué trataron, sino de qué hablaron. De nada. ¿Pero está la ciudad sin colectivo? Sí, la semana pasada, cuando hace dos semanas que venimos teniendo la reunión de comisión y tampoco no tuvimos respuesta, como te dije anteriormente, yo he interpelado en su momento... Yo le digo pasajar de interpelar, pero están ahí los oficialistas, están ustedes, que son la oposición. Mate va, Mate viene, todo va, claro... Dice che, qué bárbaro, no hay colectivo. ¿Qué pasa con los colectivos, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Y no, la única respuesta que tenemos no, estamos viendo, estamos viendo a ver qué va a pasar, capaz que viene... Estamos viendo la opción de que venga una empresa, estamos viendo, digamos, es la única respuesta. Estamos viendo, estamos viendo, pero eso estamos viendo ya, va pasando un mes, pasan los dos meses, la situación es sumamente preocupante, porque si bien los usuarios están sin servicio de transporte, también hay que pensar en los empleados que no tienen un ingreso hace más de dos meses. O sea, esas familias, no sé cómo están haciendo para sobrevivir. Por eso, la situación de los trabajadores también es sumamente preocupante y hay que recalcarlo, digamos, porque hablamos siempre del usuario, pero también hay que hablar de los trabajadores, que son los que se ponen la camiseta de la empresa, los que siempre trabajan, y bueno, y no se le está pagando el dinero. Y han trabajado y no cobraron. Totalmente, ya trabajaron y no cobraron, totalmente. Concejal, muy amable en atendernos. Gracias, ¿eh? No, gracias. Hasta luego. A la concejal Macarena Romero de Presto, del PRO. Sí. ¿Juntos por el cambio? Del PRO. Del PRO. A ver. Tiene su bloque unipersonal. Exactamente. A ver.